La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur informó que no cuenta con evidencia científica que determine el uso del dióxido de cloro para el tratamiento de la COVID-19. La titular de la COEPRIS en la entidad Blanca Pulido Medrano reveló que mandó a la dependencia federal algunas notificaciones sobre venta y prescripción por parte de algunos médicos. El que emita recomendaciones en las publicaciones de internet de los productos, así como nosotros tenemos la instrucción de asegurar todo lo que hable del dióxido de cloro, estarlo asegurando. Hasta el momento yo mandé tres notificaciones a nivel federal de médicos que están prescribiendo y de productos que se están notificando por Facebook. La funcionaria estatal indicó que los médicos deben tener seriedad en el manejo de esta enfermedad, toda vez que no hay una cura milagrosa y no se debe poner en riesgo a la población. No poner en riesgo a la población. Aquí es bien importante que bien sabemos que la mayoría de los casos que estamos nosotros encontrando en Baja California Sur, el 92% es de sintomatología leve o asintomático. Entonces, no vayan a pensar que ese que iba a cruzar con un cuadro asintomático le den esta sustancia y consideran que se curó o que está bien. Aquí hay que deslindar bien a quién se están prescribiendo esto y que piensen que tienen curas milagrosas. Lo único que estamos encontrando son efectos secundarios a esa prescripción y que están generando problemas. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.